Bienvenidos a la segunda sesión del seminario internacional sobre filosofía y pensamiento judío que organiza el departamento de filosofía y sociedad de la Complutense de Madrid. Su grupo de investigación, historia y ontología del presente y la red internacional de pensamiento judío en colaboración con la fundación BBVA, el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones y el Centro Sefarad de Israel. Después de la conferencia inaugural del profesor Villa Cañas a propósito de Walter Benjamin como un rabino laico y en clara continuidad con ella, esta segunda sesión, por cierto en el Día Mundial de la Filosofía, va a estar dedicada a Gershon Scholem, el gran amigo de Benjamin que tanto se esforzó por impulsar los aspectos judíos de su pensamiento y la cábala a la que Scholem dedicó en gran medida sus investigaciones. En esta ocasión el ponente será Enrico Luca a quien voy a presentar brevemente. Enrico Luca es investigador y profesor en el Instituto Simón Dubnov para la Historia y la Cultura Judía de Leipzig, Alemania. Estudió Filosofía e Historia en la Universidad de Milán donde obtuvo el grado de la maestría en 2007. Se doctoró en esa misma universidad con un trabajo titulado Una visión dialéctica de la historia judía, Gershon Scholem y el legado del mesianismo. Entre 2009 y 2010 fue investigador invitado en la Divinity School de la Universidad de Chicago y en 2011 en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entre 2012 y 2017 trabajó como investigador en el Centro de Investigación Franz Rosenzweig para la Literatura e Historia para la Literatura e Historia cultural judía-alemana de la Universidad Hebrea. Destaca de su trabajo la publicación y comentario de textos inéditos pertenecientes a la tradición judía-alemana y en particular el estudio de su recepción en la Palestina Británica y en el Estado de Israel. Su actual proyecto de investigación está dedicado a la biografía intelectual de Hugo Bergman. Realmente es una gran alegría poder contar hoy con Enrico que también conoce no sólo a Scholem sino también en general la atmósfera intelectual en la que se movieron las grandes figuras del pensamiento judío de habla alemana durante las primeras décadas del siglo XX. El título de su conferencia es Académico o místico Gershon Scholem y el lugar de la cábala en la historia y la cultura del siglo XX. Doy por tanto la palabra a Enrico a quien agradezco a sí mismo su participación en el seminario. Enrico cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Buenos días para quien nos sigue desde Latinoamérica. Buenas tardes desde Leipzig. Soy yo que te agradezco a ti Roberto y la invitación a dar esta charla, también a ser parte de este grupo de investigación y también quería agradecer claramente el Centro Sefarad. Tengo mucha ilusión de presentar este texto que es un texto donde hay muchas cuestiones y problemas que voy trabajando desde unos meses, así que me gustaría mucho discutirlo con ustedes y espero que les interese. Vamos a empezar y empecemos entonces por el final. Nos encontramos en Jerusalén, el 22 de febrero de 1982, un poco después del mediodía. En Rejavia, el barrio residencial edificado a principio de los años 30 por judíos de origen alemán, en presencia de las autoridades políticas y culturales del Estado de Israel, tuvo lugar la ceremonia fúnebre de una ceremonia fúnebre de uno de sus ciudadanos más ilustres, Gershon Shalom o Gershon Scholem. La camilla mortuaria había sido expuesta en el centro de la pequeña plaza ubicada entre el edificio de la Academia de Ciencias Judías y el Instituto Fandir. La tarde anterior, después de haber recibido la noticia de la muerte de Scholem, el filósofo alemán Jürgen Habermas embarcó a toda prisa un avión hacia Israel, llevando en su bolsillo una pequeña oración que había preparado para honrar al difunto. El día después, aunque la mayoría de los presentes fuesen de hechos judíos alemanes, Habermas se enteró con asombro de que su oración no había sido planeada. Finalmente, el único idioma que se escuchó durante toda la ceremonia fue el hebreo. El alemán, el idioma materno que Scholem había dominado con excepcional maestría, tantos que unos años antes incluso había recibido el premio de la Academia Bávara de Artes y Letras precisamente por la calidad de su prosa, reconocimiento en efecto bastante inusual para un historiador, terminó excluido de su ceremonia fúnebre, al igual que la oración de Habermas que todavía queda inédita en los archivos de Marbach. Al relatar la ceremonia en las páginas de la revista alemana Mercur, Habermas nos cuenta unos detalles interesantes que quizás nos permitan acercar un poco a las reflexiones que me gustaría compartir con ustedes esta tarde. El filósofo alemán solo podía subrayar su extrañeza frente al evento, ya que no podía entender lo que los distintos oradores iban diciendo. De los discursos en hebreo, escribe Habermas, mi oído solo pudo reconocer unas pocas palabras. Tzintzum, la autocontracción de Dios, Tikún, el regreso mesiánico a los orígenes. No estoy seguro, continúa Habermas, de que se haya hablado también de la ruptura de los vasos, el catastrófico acontecimiento primordial al que los cabalistas, según la doctrina de Tzakluria, el célebre rabino del siglo XVI, le atribuyeron al origen del mal en el mundo. Aún no he podido comparar el texto del discurso de Urbach al que Habermas se refiere aquí. Sin embargo, y a partir de estas consideraciones, podemos observar cómo la figura de Schole haya sido, y tal vez siga siendo, para generaciones de escritores, filósofos y poetas, una puerta privilegiada a una fuente inagotable de imágenes y conceptos, que contribuyeron a alimentar el imaginario y el discurso filosófico e intelectual de la segunda mitad del siglo XX. En los últimos años, el campo de los estudios scholemianos se ha desarrollado casi de manera exponencial. A la publicación de contribuciones inéditas y textos de diversa índole, ya traducidos a muchos idiomas, se han sumado en los últimos cuatro o cinco años hasta cinco estudios de carácter biográfico, a los que hay que añadir por lo menos otras dos colecciones de ensayos sobre Scholem y su obra. Existen incluso dos biografías dedicadas a su hermano Werner, importante diputado comunista en la Alemania de Weimar y mártir de la violencia nazi. No es este el lugar para hacer un análisis minucioso de estas publicaciones, que desde luego contribuye, ni no poco, a nuestro conocimiento del universo scholemiano. Sin embargo, a pesar de la riqueza de información que se puede extraer de estas lecturas, el enigma de Scholem todavía queda irresuelto. ¿Por qué? ¿Y cómo pudo ocurrir que el mundo intelectual europeo le otorgara una autoridad casi incontestable, incluso una especie de infalibilidad? ¿Y cuál es la razón de la fama tan peculiar con la que Scholem, aún vivo, estaba rodeado? Solo cabría aquí recordar una famosa cita de Rolf Tiedemann, el autor de la primera tesis doctoral sobre Walter Benjamin, con respecto a la relación entre Theodor Adorno y Scholem. La reputación de la que Scholem gozaba en el Instituto de Investigación Social, escribe Tiedemann, no habría sorprendido a nadie tanto como al propio Scholem. Era la reputación de una autoridad irrestricta, sin que nadie pudiera decir en realidad en relación a qué. Adorno, en particular, no desfalleció nunca en allanar el camino a la fama de Scholem. Probablemente podría haber dicho de Scholem lo que éste solía decir de los cabalistas, él sabe algo que nosotros no sabemos. De hecho, la autoridad de las teorías de Scholem era tal que a muchos de sus lectores, incluso a los más perspicaces, a veces les costaba diferenciar entre lo que en estos textos le correspondía a su autor y lo que en cambio le pertenecía a los cabalistas cuyas tesis Scholem estaba analizando. También la fama de Scholem se extendía mucho más allá del mundo de las cátedras universitarias y de los salones literarios europeos. Si es verdad lo que nos cuenta Fania Freud, segunda esposa del estudioso, de que durante la Segunda Guerra Mundial un grupo de cabalistas hierosolimitanos se le acercó a Scholem para pedirle que les enseñara a activar fuerzas ocultas que quizá hubieran podido aniquilar al mismo Adolf Hitler. Scholem, según su esposa, les advirtió que estaba estrictamente prohibido invocar esos poderes. Sin embargo, parece que ellos lo intentaron de todas formas. Y más tarde, cuando Scholem escuchó la noticia de la supuesta misteriosa huida a Inglaterra del jerarca nazi Rudolf Hess, comentó, no sin cierta eronía, que casi lo habían logrado. Sin embargo, no es de esto de lo que me gustaría hablar esta tarde, si bien el tema del interés de Scholem, o más bien de una cierta falta de interés de su parte por el mundo de la cábala y de los cabalistas contemporáneos, ha sido debidamente estudiado por académicos de valor y todavía promete aportarnos revelaciones interesantes. Tampoco tengo pensado analizar el problema de si Scholem creía, o más bien, si realmente le atribuía algún valor de verdad a las enseñanzas mágicas y místicas de los cabalistas a los que había dedicado su carrera. A mi manera de ver, lejos de ser pura curiosidad intelectual, quizá incluso un poco morbosa, es esta una cuestión muy interesante, y en general da una importancia para nada secundaria a la hora de abordar la relación entre los estudiosos de ciencias de las religiones, sobre todo en el siglo XX, y su objeto de investigación. Y aquí podríamos por lo menos mencionar a los nombres de Mircea Llade o de Ernesto de Martínez. Por otra parte, es un hecho, como por ejemplo nos lo recuerda muy bien Georg o Georg Steiner, que estas eran preguntas que no se podían hacer a Scholem sin correr el riesgo de provocar sus famosos enojos. Cuando lo intentó el estudioso de la Gnosis, Anzionas, animado por una amistosa y prometedora dedicatoria en forma de poema que Scholem le había enviado a principios de los años 40, Scholem no reaccionó, y luego, en su diario, confió que ni siquiera Jonas había comprendido nada de él y de cómo se veía condenado a un triste aislamiento intelectual. Más afortunado en este sentido fue el alumno, quizá más brillante de Scholem, Josef Weiss, desgraciadamente fallecido, fallecido a un joven en trágicas circunstancias. Con motivo del 50º cumpleaños de Scholem, Weiss publicó en el diario israelí de habla alemana, Yediota Yom, un artículo en el que se comparaba la investigación del maestro con un sutil arte del camuflaje, parecido al de algunos grandes filósofos medievales. A través de sus numerosos volúmenes e investigaciones filológicas, escribía Weiss, Scholem al parecer redujo la figura del metafísico a la del científico, y sin embargo, su metafísica se despliega precisamente en lo que está oculto, en forma de frases y semifrases que se esconden hasta hacerse casi imperceptibles entre los análisis científicos, tal vez, en forma de un extraño adjetivo que a los profanos no les dice nada, mientras que a los que saben todo lo revela. Nadie sabe exactamente lo que Scholem quería encontrar en la Cábala. Por lo tanto, la investigación científica de Scholem no sería, según Weiss, nada más que una forma de avanzar en incógnito, disimulando su espíritu metafísico con los instrumentos de la rigurosidad filológica. Scholem felicitó a su alumno por su agudeza, y lo mismo hizo años después con la escritora judía americana Cinzia Ozek, quien en una reseña de una reciente traducción inglesa de algunas de las obras de Scholem, se había atrevido a recurrir a una metáfora destinada, curiosamente, a encontrar la simpatía de Scholem. El científico, el físico brillante, el filósofo escéptico atraído por lo irracional, escribe Ozek. ¿Son ellos seres racionales? ¿Cómo explicar su atracción? Estoy pensando en ese gran erudito en Jerusalén, sentado en su estudio, escribiendo volumen tras volumen, con la distancia y la objetividad del historiador, la historia del misticismo judío. ¿Podemos hablar de un interés científico o es este interés solo un engaño? Dicho de otra manera, aún más inquietante, ¿no será acaso que la presa podría ya estar en su cazador? A partir de estas dos imágenes, esta tarde me gustaría compartir algunas ideas preliminares sobre cómo y por qué el análisis de Scholem de la historia del judaísmo y en particular de sus corrientes místicas haya adquirido un carácter casi canónico en la cultura europea y en el mundo intelectual del siglo pasado. La primera obra que aseguró a Scholem, fama internacional, en el mundo de los estudios judíos y, por supuesto, mucho más allá de ellos, es el texto Las grandes tendencias de la mística judía, probablemente su libro más conocido incluso hoy en día. Desde luego, se trata de un hecho ya curioso en sí mismo, dado que es una obra provisional en muchos sentidos, que ha sido redactada en muy poco tiempo, un resumen en el que se enmarcaban dentro de una perspectiva histórica investigaciones mucho más amplias llevadas a cabo en el diseño anterior y que desde luego fueron seguidas por trabajos mucho más profundos y detallados. El texto se basaba en los seminarios que Scholem había dictado en 1938 en Estados Unidos bajo la invitación del Jewish Theological Seminary en Nueva York. El libro se publicó solo tres años después en inglés, en el clima lúgubre de la Segunda Guerra Mundial y se abría no casualmente con la famosa dedicatoria a la memoria de Walter Benjamin. El amigo de la vida escribía Scholem cuyo genio reunía la intuición del metafísico, el poder interpretativo del crítico y la erudición del sabio fallecido en Portbou en su camino hacia la libertad. Será entonces este texto junto con las conferencias sobre la cábala y su simbolismo brindadas en alemán en la Segunda posguerra en el círculo Eranos de Ascona en Suiza el que constituirá la eje de la increíble recepción de la obra de Scholem por el mundo intelectual europeo. Más tarde, cuando a principios de la década de los 70 se publicó la traducción al inglés de su monumental biografía del hereje mesiánico Shabetai Tzedi que contaba exactamente con mil páginas Scholem ya era considerado una autoridad irrefutable y la crítica especialmente en Estados Unidos en lugar de centrarse en las teorías realmente presentes en el libro se dedicó a alabar a su autor. Hay que preguntarse cómo eso haya podido ocurrir. Desde luego Scholem fue muy hábil en confeccionar su propio mito tanto que todavía no son pocos los que creen que muchos de los nombres y textos que Scholem contribuyó a popularizar fueran antes de él perfectamente desconocidos incluso en el mundo de los estudios judíos. Sin embargo, esto no es así y de hecho creo que para intentar comprender el verdadero alcance de la aportación sholemiana es preciso volver una vez más aunque brevemente a ese mundo de la cultura vaimariana en el que el joven Scholem había dado sus primeros pasos. En un breve texto que escribió sobre Scholem el historiador judío-italiano Arnaldo Momigliano hizo notar hasta qué punto en las dos primeras décadas del siglo pasado una cierta atmósfera neoromántica que veía con simpatía la tradición esotérica había encontrado terreno fértil entre las nuevas generaciones de judíos alemanes nacidos entre los años 80 y 90 de 1800 a partir desde Berlín hasta las ramificaciones del área de influencia alemana que se extendían hasta la Praga de los Alburgo. El esoterismo escribía Momigliano y se respiraba en el aire. Los adeptos de Stefan Georg se multiplicaban entre la joven generación de judíos alemanes. Tal vez sea ese un mundo difícil de entender para nosotros los contemporáneos ya que apenas podría coincidir con nuestros criterios de racionalidad. Era un mundo como bien sabemos por las historias que nos llegan de la Praga de Kafka donde la gente podía reunirse una noche para leer y discutir la crítica de la razón pura mientras que la noche siguiente las mismas personas podían organizar con igual de seriedad y dedicación sesiones de espiritismo o dedicarse a experimentos apasionados de grafología o parapsicología. Es precisamente en un contexto de tal género que cuestiona radicalmente el paradigma positivista que por ejemplo a principios de los años 10 bajo la égida de las doctrinas de Rudolf Steiner se llevaron a cabo en alemán algunos ensayos de traducción del Zohar el libro fundamental de la Cábala castellana por Hugo Bergman y Ernst Müller. El propio Müller solo unos años antes había visitado Zfat en Galilea y había vuelto embelezado por la atmósfera mística que según él aún se podía respirar allí. Más tarde Müller siguió dedicándose al estudio de la Cábala publicando no sólo una introducción al libro del Zohar que apareció en 1920 sino también su propia lectura en clave antroposófica y en evidente competencia con la interpretación sholemiana del desarrollo histórico de la mística judía publicada en inglés sólo unos años después de las grandes tendencias de Scholem. En Berlín en los mismos años en que Scholem y Benjamin se dedicaban a discutir las teorías de Von Bader y Molitor una figura misteriosa la de Oscar Goldberg causaba furor en los círculos judíos de la capital. Goldberg un judío muy carismático que había recibido una educación ortodoxa y que luego aparecerá transfigurado incluso en una novela de Thomas Mann había elaborado una teoría que se centraba en una interpretación mágica y numerológica del Pentateuco. Sería demasiado fácil creo aceptar indiscriminadamente el descrédito lanzado por Scholem sobre estas figuras y en particular sobre Goldberg por ejemplo en De Berlín a Jerusalén su autobiografía de Scholem o en Historia de una amistad el retrato biográfico que Scholem le dedicó a su amigo Benjamin. En realidad para aquellos que trataran de analizar directamente las fuentes de la época se desplegaría un cuadro mucho más complejo y evanescente donde tomaría forma me atrevería decir una verdadera batalla para la interpretación de la tradición judía y de su legado. Es una batalla que por supuesto Scholem combatió con las armas de la filología y de la crítica histórica y sin embargo las diferencias entre las facciones eran mucho más sutiles de lo que nos puede parecer hoy si lo miramos en retrospectiva. Scholem no cabe duda fue muy crítico y siempre lo fue con Rudolf Steiner y la antroposofía y sin embargo permaneció durante mucho tiempo en correspondencia con Ers Müller y a reseñar algunas de sus obras también supo encontrar sinceras palabras de estilo. En cuanto a Goldberg se trata de un asunto verdaderamente espinoso. En la versión y al mismo tiempo la continua tensión casi obsesiva que Scholem le dedicó no hace más que revelar en filigrana una especie de atracción prohibida hacia esta figura sobre la cual cabe recordarlo Scholem siguió acumulando material hasta el final de su vida. Es más Scholem había podido incluso constatar con gran preocupación como el círculo de Goldberg y en particular el filósofo Erich Unger el mismo autor de una crítica feroz a Scholem que nunca llegó a publicarse había logrado hallar el precio del mismo Walter Benjamin quien se paseaba por estos mundos subterráneos a menudo quedándose fascinado. Desde luego se podría sostener que cuando en 1927 durante uno de sus últimos encuentros con Benjamin en París Scholem atacó a Goldberg y Unger calificándolos de sabatianos el joven estudioso legitimaba así al mismo tiempo la raíz judía si bien herética de sus teorías de ellos. Más tarde en su autobiografía que se publicó unos años antes de su muerte Scholem llegó a definir el círculo de Goldberg junto con el Instituto de Investigación Social de Frankfurt y los estudiosos que rodeaban a Avi Warburg y su biblioteca como una de las tres sectas judías de la época. Fue en este clima cultural en el que Scholem a finales de los años diez justo cuando vivía junto con Benjamin y la esposa de Benjamin en Berna tuvo la idea de dedicar su tesis doctoral a la teoría cabalística del lenguaje. En Múnich unos años más tarde Scholem empezó a estudiar los manuscritos del místico español Abraham Abulafia y luego confesó que también había intentado reproducir sus ejercicios de meditación y técnicas estáticas basadas en la contemplación de las letras del alfabeto hebreo. Pronto Scholem tuvo que darse cuenta que aún le faltaban los conocimientos necesarios para llevar a cabo un trabajo de un alcance tan amplio cuyos resultados finalmente aparecerán sólo 50 años más tarde en 1973 en el ensayo sobre el nombre de Dios y la teoría cabalística del lenguaje. Los ecos de aquellas discusiones filosóficas se pueden apreciar también en los primeros ensayos de Benjamin sobre el origen del lenguaje y la traducción que el filósofo berlinés como se sabe escribió precisamente en esos mismos años. Reduciendo el alcance de su trabajo Scholem eligió dedicar su tesis a una edición filológica y al comentario del libro Bachir un texto fundamental de la cábala provenzal con la que finalmente obtuvo su doctorado en Múnich en 1922. Sin embargo se puede percibir varias veces en Scholem una tendencia a ir más allá del análisis puramente histórico. En el verano de 1925 después de haber sido nombrado docente de la Universidad Hebrea en Jerusalén Scholem que entonces aún no tenía 28 años le escribió una carta al poeta Haim Nachman Bialik agradeciéndole su apoyo en su candidatura en la cual carta del estudioso presentaba también su plan de investigación para los años futuros. Scholem terminaba la carta con estas palabras Al final de todo este trabajo espero descubrir lo que me impulsó a dedicarme a esta investigación y en contra de mi voluntad a emprender estudios filológicos una labor cuyos límites me quedan bien claros Específicamente se tratará de responder a esta pregunta ¿Tiene realmente la Kábala algún valor? No cabe duda de que esta cuestión excede al ámbito de la filología y sin embargo es una pregunta que un espíritu sensible no puede dejar de lado Sin vergüenza alguna le confieso que es precisamente este interés filosófico el que me acompañará durante mi investigación histórico-filológica Más tarde finales de los años 30 en una carta a su editor Salman Schocken quizá uno de los documentos más lúcidos en el que el estudioso reflexiona sobre su mismo trabajo a partir de su fascinación por Molitor y sobre todo por la obra de Kafka Scholen confirmó haberse acercado a la Kábala con el objetivo de escribir no su historia sino su metafísica Sin embargo siempre fue consciente de que había que pasar necesariamente por los instrumentos de la crítica histórica y filológica sin los cuales los resultados de sus investigaciones no podía reclamar ninguna legitimidad En esta carta tan famosa Schole me escribe La montaña el corpus de las cosas no necesita en absoluto una llave solo hay que atravesar el muro de niebla de la historia que la rodea Pasar a través de este muro Eso es lo que he estado buscando Me quedaré atrapado en la niebla Moriré por así decirlo de una muerte profesoral Sin embargo la necesidad de la crítica histórica y de la historia crítica incluso cuando exijan sacrificios no puede ser compensada por ninguna otra cosa Tal vez la historia sea solo una apariencia pero sin esta apariencia no hay forma de comprender las cosas en el tiempo En el espejo prodigioso de la crítica filológica se refleja en los órdenes del comentario y por primera vez para el hombre contemporáneo la totalidad mística del sistema que por necesidad termina ocultándose en su proyectarse en el tiempo histórico Es precisamente de esta paradoja en la espera de recibir un signal desde la montaña un signo desde la montaña y de que la verdad pueda resplandecer a través de lo que se presenta como desarrollo que mi trabajo se nutre tanto hoy como el principio de mi camino Valdría la pena quizá recordar aquí que la paradoja es precisamente uno de los conceptos clave del léxico sholemiano El ejemplo más famoso verdadero locus classicus en este sentido sea probablemente la cita puesta en exergo de su obra maestra la biografía del Mesías Serege Shabetay Tzedil que había desestabilizado la vida de las comunidades judías en la segunda mitad del siglo XVII desde Esmirna hasta Ámsterdam Este libro que Sholem había escrito en hebreo condensando años de investigación y luego había publicado en 1957 se abre de una manera un tanto inesperada con una cita alemana si bien traducida por Sholem al hebreo del conde Paul York von Wartenburg retomada de su famosa correspondencia con el filósofo o Willem Diltay Lo paradójico escribía el conde York es un signo distintivo de la verdad y con toda certeza la común y su opinión jamás está en la verdad como que es el precipitado elemental de una comprensión a medias generalizante que en relación a la verdad es como el vapor sulfuroso que el rayo deja tras de sí la cita en sí misma es muy interesante y aún más interesante su recepción aparece por ejemplo también en el Se y el Tiempo de Heidegger que le dedica un capítulo entero el número 77 a la correspondencia entre Diltay y el conde York difícilmente Sholem hubiera podido elegir una frase mejor para introducir una obra verdaderamente revolucionaria como su biografía de Shabetay Tzevi en la que destacaba con extrema claridad el carácter intrínsecamente dialéctico de la historia judía y concretamente dejaba entrever como la ilustración judía la Azcalá hubiese surgido de las cenizas de esa experiencia traumática caracterizada por tendencias antinómicas y a menudo irracionales que había sido el movimiento sabateano en cualquier caso quien deseara retratar la figura de Sholem y el legado de su enseñanza de manera adecuada no pudiera evitar recurrir a elementos contradictorios por un lado Sholem había sido el joven de simpatías anarquistas que con pocos años había aprendido hebreo de forma autodidacta y había abrazado el sionismo con el deseo de romper definitivamente con el judaísmo alemán y su tendencia asimiladora recibiendo a cambio por su postura antimilitarista de ser expulsado de su colegio y de la casa de su padre por otra parte Sholem emergió pronto especialmente después del segundo conflicto mundial como un gran escritor en la lengua de Goethe y a él tenían que mirar todos aquellos que querían hallar un ejemplo de lo que había sido la gran tradición académica alemana que en la universidad hebrea de Jerusalén al menos hasta finales de los 40 parecía haberse preservado mejor que en la propia Alemania la persistencia de estos elementos contradictorios y irreductibles junto con su innegable talento de historiador y su acribía filológica es justamente la que contribuyó a la creación del mito de Sholem al censurar la supuesta asepsia de la historia descrita por sus predecesores y en particular por los eruditos del siglo XIX de la Wissenschaft des Judentums ciencia del judaísmo que Sholem acusaba nada menos que de querer liquidar el judaísmo en su intento por remarcar el alcance casi revolucionario del pensamiento místico Sholem se mantuvo igualmente distante de los peligrosos experimentos mágico numerológicos de Goldberg y de las tesis antroposóficas de Müller protegido por decirlo así por la adopción de una perspectiva historicista y de las herramientas de la crítica filológica y académica esta elección por supuesto también implicaba un precio a pagar y sin duda nos desvela también un cierto rostro trágico en la investigación Sholemiana al tener que comprobar la imposibilidad de relacionarse de forma inmediata con la fuente suprema del conocimiento o para decirlo con Sholem al encontrarse el estudioso constantemente expuesto a riesgo de morir de una muerte profesoral hay en esta dimensión trágica tal vez valga la pena recordarlo incluso un lado irónico como el propio Sholem señaló en uno de sus muy pocos textos el único que publicó que ya desde su título se quedaba de forma programática afuera de la esfera histórica la filología de una disciplina mística como la cábala escribe Sholem en uno de sus aforismos tiene en sí algo irónico se ocupa con un velo de niebla la historia de la tradición mística que envuelve el corpus el espacio de la cosa misma la niebla que por cierto sube de esta queda en ella visible para el filólogo algo de la ley de la cosa misma o lo esencial es justamente lo que desaparece en esta proyección de lo histórico la incertidumbre intrínseca a la respuesta a esta pregunta pertenece a la naturaleza misma de la cuestión filológica y por lo tanto la esperanza de la que se nutre este trabajo guarda algo de irónico en sí mismo que no puede ser desarticulado la interpretación sholemiana de la historia judía y de los conceptos más importantes de su tradición mística y religiosa se convirtió rápidamente en parte integral de la forma en que la élite intelectual europea de la segunda posguerra contemplaba el judaísmo si bien al menos desde la década de los 80 muchas de las teorías de sholem puedan considerarse efectivamente anticuadas o al menos hayan sido cuestionadas por un número considerable de estudios la fascinación que su obra ha despertado en el público culto no parece haber disminuido al contrario resulta que se está expandiendo cada vez más incluyendo nuevas disciplinas nuevos países y nuevos idiomas es solo entre los judíos de habla alemana que quizá haya sido capaz de elaborar una interpretación de la tradición igualmente exitosa tanto en Europa como en los Estados Unidos fue Martin Buber cuya relación con sholem merecería desde luego una intervención aparte y cuya reflexión en todo caso debía centrarse más en la ética que en la historia en cuanto a Franz Rosenzweig el único que para citar de nuevo a Momillano por su estatura intelectual hubiese podido enfrentarse a sholem y a su visión del judaísmo de manera independiente lamentablemente no vivió lo suficiente para lograrlo cuando Rosenzweig falleció con poco más de 40 años en diciembre de 1929 apenas sholem había empezado a publicar los primeros frutos significativos de su labor asimismo la recepción de la obra maestra de Rosenzweig la estrella de la redención pasó también y sobre todo por la lectura e interpretación que de ella hizo sholem tanto en la palestina británica y luego en Israel como en Alemania el proceso de canonización de sholem conoció varios pasos y aquí sólo se pueden recapitular sus etapas más importantes después de haber dejado de publicar en Alemán con algunas excepciones desde mediados de los años 30 hasta el final de la segunda guerra mundial al terminarse el conflicto sholem debía reanudar poco a poco sus contactos con Alemania en este sentido uno de los momentos centrales de su biografía haya sido probablemente su regreso a Europa después del holocausto en el verano de 1946 como miembro de una misión por cuenta de la universidad hebrea misión en la que junto con sholem participaron otras figuras importantes como Anna Arendt para recuperar propiedades y en particular libros que los nazis habían saqueado de las comunidades judías durante el conflicto a pesar del choque del encuentro espectral con su ciudad natal que aún languidecía bajo los escombros y donde ya no era posible hallar ninguna traza de vida judía sholem volvió a acercarse al mundo de la cultura alemana inicialmente de manera mediata como le había ocurrido se le había ocurrido a muchos otros judíos alemanes pasando por Suiza a través de sus contactos con el círculo heranos y la reina de Zürich dirigida por el editor judío húngaro Daniel Brody luego tomando contacto también gracias a la mediación de Adorno con el editor francofortés Zürkamp y en particular con Sigrid Unzel que a partir del 1959 fue el dueño de la editorial y con quien Scholem estableció una estrecha relación de colaboración incluso de amistad a finales de los años 60 cuando la Rhein-Ferlag se vio obligada a cerrar fortalecido por la relación que ya había establecido con Unzel y su editorial como albacea del testamento de Walter Benjamin y editor junto con Adorno de su correspondencia Scholem se convirtió finalmente a todos los efectos en un autor Zürkamp ingresando así con pleno derecho en el Olimpo de las letras alemanes al preguntarnos por las razones de este éxito y de la influencia de su obra creo que se puede decir que Scholem fue muy consciente del poder de seducción que la tradición judía ha ejercido desde siempre sobre las élites intelectuales europeas se trata por un lado de la fascinación de algo subversivo que trae consigo la promesa de un cambio radical ¿cuántas veces por ejemplo hemos oído repetir y todavía hoy lo seguimos escuchando sobre todo en los departamentos de filosofía el pensamiento judío llevaría dentro de sí de manera casi natural la semilla del pensamiento crítico y a la vez es también la fascinación de algo que se advierte como si viniera de lejos en línea con la interpretación ya propia del orientalismo europeo que encuentra en la tradición judía rasgos de opacidad y enigmaticidad que requieren en primer lugar ser descifrados e interpretados cuando Scholem afirmó medio en broma que si hubiese creído en la metempsicosis probablemente se hubiese creído la reencarnación de Johannes Reuchlin el eminente hebraísta católico y primer explorador de la cábala en la Europa del renacimiento probablemente fuera muy consciente de la complejidad de estos aspectos y de la tarea que se había propuesto con su obra además el hecho que Scholem el hecho de que Scholem como israelí y sionista se declarara ajeno a la tradición cultural alemana si bien es evidente que portaba todo tipo de rastros de ella nunca se deshizo por ejemplo ni siquiera en hebreo de su fuerte acento berlinés no hizo más que resaltar la singularidad de su imagen y contribuyó a subrayar sus elementos al mismo tiempo de afinidad y distanciamiento del mundo intelectual europeo y sobre todo alemán de la segunda posguerra tan pronto Scholem se convirtió en un candidato perfecto para el papel que acabó desempeñando es decir el de medium privilegiado especie de saorí y único intérprete de una tradición que en realidad desde siempre había formado parte del patrimonio espiritual e intelectual europeo el estudio del papel ocupado por Scholem y por la recepción de su obra adquiere por lo tanto a mi manera de ver un significado no irrelevante en este sentido cualquier investigación que pretenda aclarar como la obra de Scholem fue leída y utilizada en la segunda mitad del siglo XX por filósofos e intelectuales judíos y no judíos se muestra a menudo muy útil incluso más allá de los casos individuales preguntarse como figuras entre ellas tan fuertemente idiosincrásicas como Adorno Habermas Paul Cela Edmond Jabez Nelly Sacks Maurice Blanchot Jacques Derrida Stéphane Moses o incluso Giorgio Agamben solo por nombrar algunas cada uno a su manera preguntarse como han absorbido la lectura de la historia judía de Scholem a veces incluso acabando por confundirla con el objeto de su investigación no constituye solo un valioso ejemplo de historia de las fuentes de manera más importante aún este también permite aclarar como la tradición judía haya sido antes conceptualizada y luego comprendida adaptada y traducida a través de la labor Scholemiana al lenguaje y a las categorías que configuran el discurso literario y filosófico occidental de nuestra contemporaneidad quien quiere embarcarse en esta difícil tarea que aún queda toda por escribir podría quizá comenzar con la correspondencia entre Scholem y Benjamin y reflexionar en particular sobre las implicaciones de esa famosa nota en la que Scholem confesó a su amigo con orgullo que era él de hecho el verdadero autor del aforismo sobre el tiempo mesiánico según el cual la llegada del mesías no cambiará el mundo con violencia sino que solo lo recompondrá un poco un aforismo que tanto Benjamin como Ernst Bloch que probablemente lo había oído del propio Benjamin habían citado en varias ocasiones y en diferentes formas atribuyéndolo a un gran rabino o en otro lugar a un rabino auténticamente cabalista el aura enigmático de autoridad que rodeaba la figura de Scholem hasta el punto de confundirla con su propio objeto de investigación debe entenderse a mi manera de ver como parte esencial de ese proceso de reinterpretación cultural y filosófica del judaísmo que ha tenido lugar en Alemania desde el siglo XIX y que después del holocausto como es obvio se ha enriquecido con nuevos matices psicológicos y emotivos centrarse en Scholem y en la recepción de su obra en la segunda mitad del siglo XX significa por lo tanto reflexionar al mismo tiempo sobre el papel simbólico que una cierta imagen del judaísmo y en particular de su tradición cultural y religiosa ha jugado en el imaginario intelectual europeo y todo esto claramente justo en el momento en que el viejo continente ha sufrido el trauma de la aniquilación de su población judía es a la luz de estas consideraciones lo que se puede decir que no cabe duda de que Scholem y su enigmática ahora nos tendrán ocupados durante mucho más tiempo muchas gracias y su no cabe duda de que Scholem se puede decir que no cabe duda de que Scholem se puede decir que no cabe duda